Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones. Les reitero nuevamente que nos permitan terminar el proceso, y a quien nos acompañan, guarden silencio para poder terminar el proceso. En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Notifíquese al jefe de gobierno, al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.